La entrada en vigor de una nueva política migratoria en México, en la cual las caravanas de centroamericanos que soliciten asilo en Estados Unidos deberán esperar en el país, en especial en ciudades fronterizas, ocasionará la saturación de sitios dedicados a la atención de migrantes en la ciudad. Gobernación nos explicó sobre alguna metodología y también escuchó de nosotros cómo pudiéramos atender juntos esta situación de migrantes en tránsito. Este va a ser un trabajo en coordinación, ellos tendrán la responsabilidad de estas caravanas, pero estamos trabajando en conjunto. El director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes explicó que aunque se dio a conocer que el gobierno federal recortó los recursos para la atención a los migrantes, explicó que estos se reasignarán y se brindarán a aquellos estados con mayor demanda, pero basados en la presentación de necesidades, acciones y actividades. Los recursos federales que fueron eliminados del presupuesto de egresos para este 2019, la explicación que nos dan de cómo van a utilizar estos recursos y van a redirigir estos recursos, pues le dio a estas oficinas estatales una tranquilidad de que sí se va a contar con el apoyo económico. El funcionario estatal agregó que la Política Federal de Puertas Abiertas sobre aceptar la permanencia de los migrantes que buscan entrar de manera legal a Estados Unidos complicará el panorama de las estancias debido a que las esperas que tienen en aquel país son de dos y hasta ocho años. Para RN Noticias, Avit Sua Rubio.